Este acto en el que os vamos a presentar desde el área de igualdad del Partido Popular de Linares las actividades que hemos elaborado y diseñado con ocasión del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No obstante, me veo en la necesidad y en la obligación de manifestaros en nombre del Partido Popular de Linares en su totalidad, no solo desde el área de igualdad. Nuestra más profunda tristeza y conmoción por las cinco últimas mujeres que han muerto asesinadas manos de sus parejas. Cinco asesinatos machistas que condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa y rechazo. Una madre de 34 años acuchillada en plena calle de Barcelona. Otra mujer de 43 años muerta al caer desde un tercer piso por el hueco de la escalera en Valencia. Una señora de 49 años asfixiada en la bañera de su casa en Gandía. Otra mujer de 50 años de edad quemada en su casa en Pontevedra. Y una pacense de 91 años apuñalada por su mareido. Cinco mujeres asesinadas en tan solo 72 horas. Estamos plenamente convencidas que solo, solo, única y exclusivamente desde la unión de todas las fuerzas sociales conseguiremos eliminar esta lacra social que nos invade. Pero debemos continuar y por ello estamos aquí para mostraros las actividades que desde el área de igualdad del Partido Popular conmemoramos el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer trabajando y reivindicando con un paquete de actividades cuyo único objetivo final es el de seguir caminando, seguir avanzando paso a paso para que esa igualdad sea plena, real y efectiva entre hombres y mujeres. Somos plenamente conscientes que los derechos que han consolidado las mujeres a lo largo de siglos de historia debemos lógicamente conservarlos, pero también somos conscientes que debemos seguir luchando y reivindicando y planteándonos nuevos retos, entre otros, importantes, como he dicho antes erradicar la violencia de género, romper esa brecha salarial o conseguir esa conciliación y corresponsabilidad que sea también real y efectiva en el cuidado de nuestros hijos y de nuestras personas mayores y en las tareas del hogar conseguir que cada vez más mujeres ocupen puestos directivos son objetivos que solo desde actuaciones y actividades prácticas y no con discursos grandilocuentes o con meras retóricas o quimeras conseguiremos que sean reales y efectivas. Por ello, desde el área de igualdad llevamos meses trabajando y hemos elaborado bajo el lema la segunda semana por la igualdad una serie de actividades que comprenden desde el día 2 de marzo hasta el día de marzo actividades que, como digo, su objetivo o su fin esencial es, entre otras cosas, pues a través la primera actividad, el día 2 de marzo con una exposición fotográfica y un recital a cargo de nuestra escritora linaresse Carmen Sapedro es una actividad en la que hemos trabajado estrechamente quienes integran el área de cultura y el área de igualdad del Partido Popular de Linares bajo el título una imagen mil miradas a través de esta exposición fotográfica pretendemos visibilizar aún más si cabe a la mujer a la mujer vista desde distintas facetas y puntos de perspectiva que consiguen esos fotógrafos artistas que colaboran desinteresadamente en la exposición y a los que, lógicamente agradecemos también su participación dos actividades que consisten en conferencias o ponencias una de ellas impartida a cargo de Beatriz Concepción Osorio Díaz que nos hablará o nos demostrará y nos pondrá ejemplos precisamente de otros perfiles otras vidas de mujer que a lo largo de la historia podemos nos pueden dar ejemplo con su vida o podemos aprender y sacar conclusiones positivas de su vida una segunda ponencia que va a ser más práctica que teórica con un taller de autoestima y superación algo muy importante en este colectivo sobre todo mujeres que por suerte o por desgracia pues sufren ese tipo de de lacras como es la violencia de género o por otras razones se ven afectadas en su autoestima y una una última actividad que a su vez engloba muchísimas actuaciones como sabéis ya se ha celebrado durante tres años consecutivos el encuentro de mujeres emprendedoras en esta ocasión presentamos la cuarta encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras y en la que precisamente por el éxito que ha obtenido en las tres ediciones anteriores en esta ocasión la vamos a ampliar no solo a un día el día 8 de marzo que es el día en que se celebra el día internacional de la mujer sino incluso el día 10 y 12 de marzo y bueno con esas actividades finalizamos toda la semana que como digo hasta el 12 de marzo estarán expuestas las fotografías en nuestra sede y que podéis visitar centrándonos en el día 8 de marzo con el encuentro de mujeres emprendedoras un reparto que vamos a hacer también en el lugarillo donde se celebra el encuentro de flores y globos porque también es una actividad no solo reivindicativa y de lucha también algo de efectividad tenemos que mostrar y con ello pues creemos que con estas actividades conseguimos incidir en tres áreas que consideramos muy importantes en pro de la lucha por la igualdad de género como son la cultura a través de dos conferencias como es el arte a través de esa exposición fotográfica y como es la economía o el emprendimiento a través de ese encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras pero como no nos conformamos con eso y cada año damos un pasito más innovamos diseñamos cosas nuevas en esta ocasión y teniendo al alcance de nuestra mano las redes sociales y la innovación y las tecnologías hemos elaborado hemos diseñado un vídeo un spot con el que pretendemos que nuestro mensaje ese mensaje reivindicativo llegue cuanto más lejos mejor y conseguir como no con nuestra aportación con nuestro gananito de arena una mayor concienciación social es lo digo ahora os lo mostraremos es un vídeo pues hecho en plan casero amateur y porque no tenemos más aspiración que con ganas de trabajar y con ilusión que conseguir que ese mensaje llegue cuanto más lejos mejor os pedimos y Gracias por ver el video.